Puebla, sonidos y discursos Y ahora sí, redoblamos tambores Y tenemos al buen Abraxas y Vemente, hoy en Subterráneos Hola, ¿cómo están? Qué buena entrada, me acabas de dar Ay, vas a verlo, vas a verlo al rato Mejora muchísimo Sí, me gusta el dúo La dupla Me gusta Es divina, bonita luna, es bueno verlos Pues, ¿cómo están? Entrevícenos, si quieren ¿Cómo les ha ido en esta luna? ¿Cómo se sienten aquí, güey? No, a ver, aquí presentando nuestro nuevo sencillo Claro, les debimos a presentar Wow, yo, de hecho, he escuchado de ustedes Se ve que la están rompiendo De hecho, yo quisiera ya uno de sus conciertos Me gustaría llevarlos en vivo Muchas gracias Ya empezamos con la batería y los redobles Y les va bien Me gusta empezar esto Agradeciéndoles en demasía eso, ¿no? Como el espacio Aquí en Subterráneos También a Radio Común Por el labor de tripear Este en vivo Y preguntándoles una cosa Que creo que nos va a ayudar A promocionar divinamente Este nuevo sencillo De ¿Cuándo fue la última vez Que Conocieron a alguien? Así, pero en ese tonito Es como de Alien, eso Es Claro, pero vámonos al tono Al tono Al tono Sí, al sentimental Sí, sí, sí ¿En qué momento se liaron con alguien? Ajá, se te Su último Lí Uy, interesante pregunta Siguiente Quizás Quizás No mucho hace algunos años No Así como con la portada De Doc Cat Doc Cat Doc Cat viene Viene de este plan Viene de catálogo No sé si ya si escucharon el catálogo Estamos haciendo una trilogía Entonces viene el catálogo Donde está esto De que estamos escogiendo Al ser Con quien queremos pasar Este acto sexual Y Y después viene Doc Cat Que ya encontramos A nuestro ser Ya encontramos A quien queremos Intercambiar energía Vámonos con Doc Cat Que empieza con El perrito Doc Esta esencia Más Este Canina Que gracias A Abrax Es el que nos cuenta Esa historia Me parece Me parece que es importante El hecho de Como Los roles ¿No? No No pudimos promocionar Catálogo Divinamente Pero aquí estamos Esa primera Canción de trilogía Habla de esa selección natural Y esta Segunda Habla De De eso De cuando Ya salimos En búsqueda De diversión ¿Sabes? O sea Ya Ya asumí Que nada importa Ya asumí Que todo es un juego Ya asumí Que todo es una energía Ahora es una elección Consciente El Pues el conectar Con alguien ¿No? Porque Porque lo que he detectado Es que la generación De ahora Es eso ¿No? Ahora decide Decide Con quien Compartirse ¿No? Porque creo que es una Compartirse Es algo Muy bello O sea Es algo muy necesario Para la raza humana Es algo muy necesario Para este Digamos que este Refresh Entonces El que la Juventud De ahora Ya pueda elegir Y decidir sabiamente Y que sea ligado Totalmente A lo que quieren Y que sea un acuerdo Celebrado Por los que estén Involucrados De hecho Se marca en la canción Eso Porque también está Eso mucho ¿No? A mí me causa Mucho conflicto Me pone a pensar En demasía El hecho de Todas las situaciones Que no se dan Consensuadas ¿No? Y que estamos viendo Como pues este Reflejo de todo Lo que no se Habló Pues sí ¿No? Al parecer No se le dijo En su casa Ándale Pero este Creo que esa es una propuesta Creo que necesitábamos Música que les diga eso ¿No? Que que diga Pues vamos a resignificar Ahora la parte de Abra Vamos a regresarnos Un poco a la música La parte de Abra Que es Doc Es como una Si lo podemos Como película Es una película Erótica Es una película Donde estamos aquí Coqueteando Donde tú estás Pues planificando Tu Tu Trip sexual ¿No? Y al mismo tiempo También lo están planificando Todo es aquí Este Un coqueteo Hablado Y llega la parte Del miau El miau ¿Cuál es la parte Del miau? El miau El acto celebrado Esa es la parte Del miau Por eso viene con este Dembow Tra 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 A ver Dime Dime Creo que vamos Como locas Así Perdón 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 Disculpa Por eso también ¿Alguna pregunta? Me llama la atención algo Me llama la atención algo Está muy interesante Cuando uno escucha canciones De los De los abuelos Ahora de los abuelos Y escucha esas canciones De tríos Y esa cuestión erótica De Que lo que más se pide Es un beso ¿No? Lo más atrevido Es pedir un beso Si uno analiza Los discursos De las canciones Y llegamos hasta este momento Pues eso ya Ya queda muy atrás ¿No? Sí O sea ya hay más Allá del beso Sí ¿Qué diferencia Puede haber Entre Este discurso Que ustedes proponen A lo que está proponiendo El reggaetón Que es una cuestión Me lo puedo dejar A mí Gracias Vamos a contestar A los dos Así que una disculpa Muy cerquita Hiciste la pregunta Este ¿Qué propuesta Es diferente A lo que hay El reggaetón? Creo que el reggaetón Comparándolo con una película Es pornografía Y todos hemos visto Pornografía ¿No? Y todos aprendimos A tener sexo Por la pornografía ¿No? En nuestro caso Nuestros papás Nos guiaron Y nos dijeron El sexo es así Nos enseñaron a poner el condón O sea tuvimos una educación sexual Pero cuando salimos al mundo Y nos dimos cuenta Que no es así En su mayoría Todos aprendimos Por este acto Este Empírico Totalmente Empírico ¿No? Y enfermo Porque con el tiempo Te vas trastornando Esa es una ¿No? Entonces El concepto Y si ponemos atención A la letra Del reggaetón Reggaetón Donde es el miau Habla de este concepto De que como hombre No te guían No te dicen Y me pongo en este papel Hetero En el contexto Sexual Noventero Que soy Este No pensar En la mujer ¿No? En la contraparte Ahora en este tiempo Y es eso O sea Cuando tú empiezas A tener sexo El hombre Perdón Pero no duras Más de un minuto Bro Y el reggaetón Te dice Yo te voy a hacer todo Y que seamos honestos ¿No? No todos No o sea Y viene el otro No sé si vieron Una Entrevista a Farruko Que le dicen Este Brother ¿Por qué te volviste cristiano? Y le dice Pues es que Yo tenía tantos problemas Tantos problemas Que Tiene siete hijos O sea Siete hijos Pero es por lo que él escribe Y si él escribe Lo escucha Así es este Eterno Creación Es una Entonces Lo trasladamos ahora En esta Juventud Vamos a llamarlo juventud El reggaetón Te está diciendo Nada más Ten sexo Y no te hagas Responsable De las consecuencias Y Y ahora Vamos por otro lado Este Yo creo que el motivo Más importante Valioso Es el sexo En la existencia Si quitamos el sexo En la existencia Vamos a pensar ¿Qué haríamos? ¿Qué sería lo difícil? Ajá O sea Vamos a Quitar el sexo Y vamos a ver ¿Qué haríamos sin ello? Y aparte de eso Insisto mucho Porque a nosotros Porque a nosotros nos dieron El significado Y el valor De tener hijos O sea La importancia De tener hijos Y Y el sexo Es la base De la humanidad Si tú le dices A todo mundo Ten sexo Sin consecuencias La humanidad La humanidad sigue creciendo Y lo que queremos es Si va a haber humanidad Hay que concientizar Y la conciencia Va desde el hecho De que solamente Hay que ser responsables De lo que tú haces Y es eso O sea Si te ponemos atención A la letra Es este De De ponte con don Wey Ya Pase lo que pase Cuídate Estamos hablando A los hombres A los hombres De brother No seas irresponsable Ponte con don Y pregunta O sea Tampoco Eh Coincide Tenemos una amiga Que la consideramos hermana Y sufrimos Este trip Siempre del acoso ¿No? En una ocasión Fuimos a una fiesta Jeje Y terminó acosada ¿No? Y al final Y parece que es normal Ajá Y al final Cancelaron el evento Y nos salimos Y todo ¿No? Pero A lo que voy Es que en el pleno 2023 Sigue habiendo acoso Y sigue habiendo Este trip De no Contemplar A los demás Nada más satisfacer Tu placer Y eso es lo que En contexto En contexto Y en relleno Es Ducat O sea El sexo es importante Sí Es divertido Es rico Pero Si te descuidas Te desprendes de un ser Y ese ser se llama Niño ¿No? Y ese niño tiene Imagínate Imagínate Si tú no tienes El La capacidad Este equilibrio Que estás constantemente Trabajando Se lo dejas a alguien más Y luego tú le vas a donar Tú te crees capaz De guiar Es una rama Que no para No sucede Eso no pasa Y para el mundo Y para el mundo que vamos Porque creo que ya Todos lo vimos Ya estamos conscientes Que vamos a un A un futuro Distópico Utópico Pero así Con el contraste Sabemos que tenemos Que cuidarnos Mucho más Mucho más Y como sociedad Mucho más Porque cualquier momento Alguien se puede enojar En cualquier momento Alguien se puede enojar Y hablando De todo tipo De ser Hay que cuidar A todos A todos A todos Y porque ellos Te van a cuidar Es un abrazo Entre Pero en contacto Esa es mi forma De ver Esa es la de él Y ahora Sumándole No sumando En este aspecto Como anclándome Totalmente En el mensaje De las canciones Que citas de antes Lo reflexionábamos Mucho En muchas pláticas Terminando Opóstumo A las proyecciones De Cinemotita Por favor Vayan todos los jueves Estén al pendiente De las redes sociales En Instagram Síganos como Cinemotita Y Nada importa Ahí Ahí le damos Mucha importancia A lo que se dice Y por qué se dice Y cómo se dice Y para qué se dice Y la construcción De universos Y demás Y en esta reflexión Antes estamos Justo ahora Estamos cimentados En una sociedad Que se Pues que se Creció A partir del alcohol ¿No? Como de una Pérdida De la De la conciencia En la nada ¿No? En donde Yo me acuerdo ¿No? Obviamente Me he puesto Asquerosamente ebrio Y en esas Borracheras Pierdes No sabes O sea Sabes O sea Sabes No sabes No sabes Creo que todos sabemos Lo que A lo que me refiero ¿No? Entonces En este Pues soltar tu cuerpo Pues imagínate A José José Con mucho amor Para todo lo que ha sembrado Pero pues también Es como la gente Que escribió canciones Desde donde las escribió Porque las escribió Con qué sentimiento Las escribió Y estamos viviendo La creación De esa De ese contexto Porque todo es una Creción constante Y la La de Mía La de Manzanero O sea Es muy posesivo El trip O sea Pongo que es Es muy romántico En su En su momento Pues si escuchas La letra de Mía Es muy posesivo A eso voy Me refiero en el aspecto De que con la En esta nueva creación Que es nuestra misión El crear un universo Partir basado Desde la conciencia plena Y cimentado totalmente En el uso medicinal De las Pues eso De las medicinas Ancestrales Que llevan más tiempo Que nosotros En este En este Plano Saber que El consentimiento Es importantísimo Para cualquier cosa ¿No? O sea Para cualquier cosa Hasta para seguir Platicando Hasta para seguir Es más Si hay En una reunión Tú llegas Y tú estás cuidando Tu espacio Tu energía Tú 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 Esencia Y que alguien llegue Y te toque Así literalmente Sin tu consentimiento Debería ser Este Pues Vergonzoso para el otro Vergonzoso para el otro Como de oye ¿Por qué me tocas? No es necesario ¿Sabes? O sea En ese aspecto Me refiero a que Las personas Con Que no son Como nosotros Que estamos creando Un universo A partir de La marihuana En el consentimiento De la conciencia Sabemos eso Pues es necesario ¿No? Es Entonces Si no hay una reacción De la otra persona Para cualquier tema No se Procede a nada ¿No? Y creo que eso Es un hecho Que abandonaron La generación Pues pasadas ¿No? Que es como de Yo tengo dinero Me hago de dinero Esto es mío Lo posesiono Y ahora te tengo aquí Ya te tengo aquí Ahora quiero a otro Y ya sabes Es una Creo que es un mundo Diferente en el que vivimos Y para eso necesitamos Canciones Porque lo reflexionamos Mucho Evemente yo Que era como de Los filósofos Antes que se murieron Sin hacer nada Pero hoy tenemos Medios para perpetuar Nuestra historia ¿No? Entonces Este mensaje Este mensaje Va evolucionando De acuerdo a la tecnología Pero ahora son canciones Ajá Pero lo Lo veía con Samantha Este Con Miau Miau Con Miau Con Miau Este Que Ya nos trasladamos A lo digital O sea Es un hecho Y hay que asimilarlo Y adaptarnos Porque la Humanidad Poco a poco Va a dejar de ser Homo sapiens ¿No? O sea En un momento Me preguntaba ¿Dónde seguimos Evolucionando? ¿No? ¿Dónde? ¿Qué pasó Con esa evolución Que me platicaron? ¿No? Y pues Creo que Es eso ¿No? Ahora Esta mutación Con la energía Con la tecnología Con tantas Y tantas creencias Creo que es momento De Silenciarnos Y Empezar a escuchar Música Música Porque eso te nutre Y también La instrumental Creo que es la mejor Sí Vayan a escuchar Porque Ahí tú solito Te Te sanas Es una Es un trip Loquísimo Y bueno Ya como Resumiendo todo esto Y contestando a una sola pregunta Nosotros apostamos A A eso ¿No? Como A la creación De De la De la imagen A partir de la tecnología La portada De Dockat Y a partir de una antes Dockat fue hecha con IA Ya están hechas con IA ¿No? Entonces Eso Eso también es como Literalmente lo que nos envió El conocimiento Eterno Grandísimo De la humanidad Para que la IA Nos diera esa 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 foto También es un Es un gran por qué ¿No? Porque Porque un gato Porque un gato es ella Porque el perro es él Porque es una fiesta Porque tiene ¿Sabes? Porque me está diciendo la IA Que sin duda Sabemos que no es como magia O sea es magia Pero está codificado ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿No? Actitudes De los De los gatos ¿No? Yo me Me encanta el mundo ¿Sabes? Es como Hemos estado navegando mucho en ese trip Y este Si te das cuenta Todas las letras que aparecen en el En una imagen fabricada por la IA Son similares Es un nuevo lenguaje Pero eso Es mucho trip Lo que queremos reflexionar con esta canción Es eso El sano La sana convención De la celebración sexual Entre dos individuos Para que no haya funeados ¿Sabes? Que no tengas problemas Para que sea una libertad divina Porque creo que eso es lo que necesita la humanidad Ser honesto Que quiero esto Lo quiero Tú lo quieres Yo también Ok Y ya ¿No? Pues sí Pues sí Y un segundo Prudence por favor Este carnal Ya buscando patrocín Y es que no le pierde No le pierde A ver Yo creo que Todo lo que nos cuentan Es como Buah O sea Está Está súper Súper Buenísimo el viaje Yo me subo al viaje Me agrada mucho ese viaje Pero para toda esta gente Que no conoce El proyecto De Bementia Braxas Y hablamos De que Está el hip hop ¿Qué ¿Qué género Creen que se engloba El proyecto O este sencillo Y ¿Qué le pueden decir A la banda Que puede esperar Al escuchar A mí me gustaría En esa parte Contestar precisamente Porque Es bien contradictorio ¿No? El hecho de que Es un reggaetón Creo que es La fórmula divina Para llegar a ese encuentro Pero en esta celebración Del hip hop Creo que la celebración Más que hay que celebrar Es Que el mensaje De verdad De la Del que escribe Puede cambiar Un La esfera total ¿No? O sea Como Con un lenguaje Como con algo Con lo que tú digas Puedes cambiar Todo el mundo Pero Y creo que eso También dota A la humanidad De una gran responsabilidad Que creo que Con la cual Él no ha vivido mucho ¿No? Como que cree que Sus acciones Van Ahí Desapareciendo Y no creo que Todo va sumando Y el hip hop Nos dejó eso ¿No? Porque viene Estaba viendo hace rato Para no llegar tan En la En oscura Y en las tinieblas La primera Como invitación A una fiesta De hip hop ¿No? Dónde iba a ser Qué iba a ser Quiénes iban a estar Y eso está muy bonito Porque me recuerda muchísimo Ahora A Puebla ¿No? Bueno yo que estoy Situado en este contexto En la creación De esta escena musical Es como ver El arte De los artistas Porque el hip hop No nada más Es el que escribe Es el que dice Es el que Pinta Es el que baila Es el que dice algo Con su existencia Es el que se hace existente ¿No? Y en esa parte A mí me ha tocado Conocer a muchísima Pues sí Muchísimo ser divino Que se dedica A eso ¿No? Como celebración Un saludo A Ofetush Que vayan a ver Su podcast Con Easy Easy Sham En este Es que te he frustrado Porque él Básicamente Literalmente Es un artista gráfico Que Hizo todos los covers Sobre todo las portadas De los nuevos Este sencillos Y del nuevo álbum De Sol Pereira Que Sol Pereira Es la que canta La de Nadie Te preguntó Que también es un gran estandarte ¿No? Porque viene ya de ahí El nada importa Entonces ¿A qué me refiero con eso? Es que el hip hop Celebramos el hip hop Con un reggaetón Hacia Que ya no haya Pues discrepancia De pensamiento Porque somos todos uno ¿No? Y Si dejamos de pensar Que O es mujer O es hombre Y apenas entendí El El trip del El chique ¿No? En su totalidad Y eso me manifestó Muchísimas cosas Que dije Wow Estamos en un nuevo mundo Hermanos ¿No? Hermanes Sí está muy loco Hay que decirle a la banda Cómo escuchar su música Entiendo que va a ser una trilogía Van a ser tres rolas Hay que decirle Dónde Cómo Cuándo Eh Bueno Pues lo mismo La música De Bemente Es binaural Con audífonos Y con un buen canuto Estamos en Spotify Y en todas las redes Sociales Y todos los Todo lo digital Todo donde tú quieres Encontrar música Bemente está O pueden poner hashtag Nada importa Y aparecen Eh Y ¿Cuál es el trip de Bemente? Pues Es conciencia total ¿No? Eh Nacimos del hip hop Pero ahora en En la etapa En la que estamos Es Deducimos que Ya no Ya no queremos Catalogarnos Parte de un género En sí ¿No? Y así pasa en la humanidad Ya Lo que dice La una La unidad ¿No? Eh Puedes tener un hip hop Y un Y un reggaetón Y Una banda Lo que sea Pero lo que importa es Ya no lo sé La verdad que Lo dudo Pero este Eh Lo importante Al menos como individuo Lo que importa es Que estés tú bien Que Que Estés en paz Y Bemente es eso O sea Trato de brindarte paz Cuando me escuches A mi manera ¿No? Porque Pues tengo un contexto Muy 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 de cine De culto Y también eso no ayuda mucho Pero Este Esos Beementos Al final quiero que estés Bien Bien Porque se puede vivir bien Y Que es el trip Sí Y muchas gracias Por el espacio Sí La verdad que sí Cuando 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 Ya está en las redes Ah Eh Dogcat ya salió el 21 Creo que fue anterior El lunes 21 Eh De agosto Ya Ya lo pueden escuchar A cualquier lado Eh Como dice Beme Eh Prendanse un canuto Pónganse audífonos Y viajen Eh Y de verdad Pónganle mucha atención A Dogcat Visiten catálogo Si quieren ir con nosotros En esta temporalidad Ajá Visiten catálogo Hagan lo mismo Va Brínquense a Dogcat Y esperen la siguiente Que sin duda Todavía no sabemos El nombre Ni el contexto Pero va a ser una joya En el aspecto De que tenemos muy claro Lo que esa trilogía Va a querer decir Y con eso Creo que vamos a O sea Creo que estas tres canciones Literalmente es de Esto es nuestro aporte A la escena urbana ¿No? Porque Pasamos por ahí ¿No? Es como Vamos en el camino Tenemos que hacer esto De alguna manera Ajá Cruzamos por ahí Vamos Esta es nuestra forma De hacerlo Disfrútenlo Pero pues no somos de aquí O sea Como también Ahí también Pero Disculpe Otro mensaje Cada mes Van a estar saliendo Dos o una canción Estreno Y si te pones a escuchar Desde enero Todas las canciones Tienen una historia Va a terminar Este enero Creo febrero Entonces Pues también Es un Es un álbum A nuestra manera Un álbum De todo un año Contando una historia Entonces también Si quieren montarse En el trip Un buen canuto O lo que quieran O una galletita Ajá Con su café Usen audífonos Y acuéstense Y métanse En el trip Porque este Es para disfrutar Realmente es para que te acuestes Y disfrutes por el 8D Para que De verdad Te metas Sí porque Lo importante es eso La palabra Por ejemplo El idioma El contexto El mensaje Y yo sé que Si estás en el momento Correcto Y nos estás viendo ahora Y ya te llegamos Vamos en el camino Está cool Préndete Ajá Préndete Sin duda Hasta la victoria Es verdad Muchísimas Muchas gracias Muchas gracias Por este Con este Por esta historia De todo un año Sí definitivamente A la banda Que nos gusta La novela Bueno ya hay novela Sí Sonora Ay nos van a contar Cada episodio sale Cada mes Me cuentan Entonces Está muy chido Qué chido Que nos comparten Toda esta cuestión Este autogestiva ¿No? De la creación musical Creo que Es lo que Pues se busca compartir Y pues A la banda Estará muy atenta De sus redes Ya saben Los pueden encontrar Así como Obviamente Abraxas Orbe O así Hashtag Nada importa Y ahí se van a encontrar Este par de lobos Muchas gracias Muchas gracias Muchísimos Ahorita venimos Bye 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 La 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 Lanzo Good Bye 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 Gracias.